No, no era veinticuatro, era treinta y siete o era setenta y ocho. No me acuerdo, no me acuerdo. ¡Y solo faltan seis minutos! Calma, 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 que no panda el cúnico. Por si no lo saben, yo en cierta ocasión abrí una caja de seguridad como esta, no digamos en seis minutos, en cuatro. Y pude hacerlo gracias a que soy ágil y rápido y no me gusta perder el tiempo. ¿No les conté cómo fue? ¡Cinco minutos! Todavía me parece recordarlo. Estábamos en un banco y el gerente del banco había quedado atrapado dentro de la caja de seguridad. Ah, para esto el gerente era mi compadre porque yo le bauticé al mayorcito. ¿O fue al más pequeño? Bueno, el caso es... ¿Cinco minutos? Cuatro. Hace rato dijiste cinco. ¡Sí, pero el tiempo no se detiene! Quítate, quítate. Ahora mismo, hermanos. Vamos a ver. Un pasador. Un pasador. Un pañuelo. Un pañuelo. Un pañuelo. ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¿Tú puedes abrir esa caja con tu fuerza devastadora? ¡Claro que sí! Mira, ¿por qué no le pegas con esto? Sale y vale. Atrás de la raya que estoy trabajando. ¡Vas, mi hermano! ¡No me hables al tiro! ¿Perdón? Sí, perdón, 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 perdón. Pero me hablas al tiro y corro el riesgo de volverme a pegar en un dedo. Ahora no dije nada. ¿Pero lo pensabas decir? No, y si pensó lo mismo que yo, tendrías que pegarle. ¡Un minuto! ¿Alguien te está preguntando? Pues entonces no me hables. ¿Ves que ya me di un golpe en la mano y todavía te pones la pierna? No contaban con mi astucia. Ahora sí. No, Chapulín. Lo que pasa es que te está fallando la puntería porque tienes que apuntarle y pegarle más sesgado. ¡Ya lo sé! Chapulín, faltan 20 segundos. Pues sí, pero esta porquería no quiere abrirse con nada, hombre. ¡Chapulín, lo lograste! No contaban con mi astucia. ¡10 segundos! Sí, aquí está. Aquí está la bomba. La bomba va a explotar. ¡Sálvese el que pueda! ¡Va a explotar! ¡Cinco segundos! ¡Chapulín! ¿Cuánto? ¡Dos segundos! ¡No! ¿La Cruz Roja? ¿Yo bien? ¿Y ustedes? ¿Y siguen pensando que...